Y a todo el personal, la oportunidad que me dieron de plantear mi proyecto, aquí está el resultado, mi Raimundo. Gracias a Dios y el apoyo de todos los nogalenses, o una gran mayoría de los nogalenses, hemos logrado el triunfo y me siento muy contento junto con mi familia, la gente que colabora conmigo, pero con un gran compromiso y una gran responsabilidad de hacerle frente lo más pronto posible a los tantos y tantos planteamientos que me han hecho los nogalenses, Raimundo. Regresa el PRI a Nogales, don Ramón. Regresa el PRI a Nogales. Ya, definitivamente. Hubo una frase que yo comenté con Raimundo, en donde se recupera la actividad triista de los nogalenses y creo yo que se fortalecerá cada día más con la buena participación de sus miembros, ahora ya lógicamente como volvería a verlo, mi amiga. Recuerdo, licenciado, cuando estuvimos allá en el cierre de campaña y que me comentabas muy en lo corto que Nogales retomaba su vocación priista y ayer en las urnas eso se volvió a manifestar. No solo en la urna, que agradezco muchísimo al pueblo de Nogales, sino los que tuvieron la oportunidad de patentizarme en forma personal su apoyo, se vació completamente los nogalenses al apoyo y a felicitarme ahí en la placita de Monumento Juárez, del famoso Monovici, en donde me patentizaron físicamente todo ese apoyo, toda esa esperanza, yo les notaba en su carita a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, la esperanza que tienen de un cambio verdadero que les llegue a beneficiar, sobre todo a la gente más necesitada, Raimundo. Bueno, pues ya lanzamos los cuetas, ahora hay que juntar las varas, licenciado, y hay que empezar a hacer los enlaces necesarios para concretar las propuestas que le hizo usted a la ciudadanía, de reducir los impuestos para el predial, de las pavimentaciones gratuitas, todos esos compromisos que usted se echó con los nogalenses, ahora es la oportunidad de cumplirlos. Tengo una gran desesperación, Raimundo, por entrar en funciones, porque inmediatamente yo voy a empezar con esa gran responsabilidad que tengo, fue un compromiso que te lo patenticé ahí en tu programa, y ahí mismo iré, si me permiten, a ir ratificando cada compromiso con los buenos resultados para favorecer a tantas y tantas familias de Nogales. Es mi compromiso, tengo la responsabilidad y lo voy a hacer, Raimundo. Bueno, don Ramón, bueno, la pregunta forzada será, el PRI de hace seis años el que regresa a Nogales, y otra cuestión, usted manejó un proceso de reconciliación entre partidos, entre los nogalenses, ¿qué hay de eso? Lo vuelvo a patentizar, a mi amiga, yo brindo mi mano y todo mi corazón a todas las personas, son muy respetuosos, mucho muy respetuosos de la gente que compitió, muy merecido cualquier situación de resultado, yo dije que quien ganara, inclusive mi persona si perdiera iba a proponer una reconciliación completa, hay problemas y hay compromisos de los nogalenses que apenas todos juntos lo ratifico en este momento, tendré yo un acercamiento a petición mía, yo los buscaré, a cada uno de los miembros de los partidos, las personas que participaron en este proceso, para ver una conciliación total, unirnos y ver en qué forma me pueden ayudar para hacerle frente a los problemas. Eso se los brindo, les doy mi mano y hago una situación completamente. Reconsideraré la situación única y exclusivamente con aquellos personajes que en forma cínica y descarada trataron de herir sus actividades y que trascendieron más allá de lo político. Eso lo veré por separado, porque lógicamente que esas cosas no se valen en la cuestión política ni en ningún tipo de cosas. En Nogales lo que más necesitamos en este momento es la paz, la concordia de sus sectores, señor. Y bueno, hay que encaminar los pasos desde ya a construir el futuro. ¿Qué es lo que sigue en su proyecto de ir armando ese proceso armónico que requiere Nogales para su desarrollo, licenciado? Mira, una vez que tenga la constancia mayoría, lo primero que haré es ponerme en contacto con el presidente municipal actual, que es un buen hombre y una persona con muy buena disposición, para empezar dentro de los términos que marca la ley de nombrar las comisiones de lo que es entrega-recepción, para inmediatamente entrarnos en toda la situación de la actividad municipal para empezar a trabajar lógicamente. E insisto, habrá una situación de conciliación, porque lo necesito para poder ser de frente a los problemas. Insisto, voy a ver, una vez que den la constancia mayoría, inmediatamente me pondré en contacto con las autoridades para empezar este proceso previo al 16 de septiembre, que entrará en funciones. ¿Cómo espera recibir a Nogales, señor Ramón? Mande. ¿Cómo espera recibir a Nogales? ¿Cómo espero recibir a Nogales? Bueno, a los Nogales encantados y con una gran ilusión, una gran esperanza de que las cosas cambien. Yo en lo personal lo recibo con todo mi amor y con todo ese gran compromiso que tengo para poder resolver tantos problemas. Licenciado, un detalle que en lo particular me llama la atención, ¿cómo se va a manejar la administración de Ramón Guzmán cuando todos aquellos hablaban de un regreso al pasado, de que los nogalenses tendrían que tener muy presente que Nogales necesitaba seguir el proceso de desarrollo que hemos enfrentado? En ese sentido, ¿cómo va a trabajar en su relación con la ciudadanía, con los medios y la transparencia para evitar opacidad en el manejo de los recursos? Mira, en primer lugar, una de las cosas que tengo yo más compromiso es la transparencia total del recurso, mi gran mundo. Y vamos a implementar situaciones dentro de lo que marca la ley para efecto de que las autoridades, como es Contraloría, los Consejos Ciudadanos y una participación más amplia todavía de la ciudadanía, sea el mejor conducto para la transparencia de los recursos. En cuanto a la cuestión de lo que es el trabajo, siempre dije que las cosas positivas de una administración las vamos a sostener y las vamos a mejorar inclusive. Yo soy de las personas compatibles que las cosas buenas deben de seguir. Lógicamente, ¿verdad?, que haré un análisis de todos los puntos, de todos los aspectos para seguir trabajando. Ya el pasado es pasado. La sociedad es exigente, es dinámica en todos los sentidos y tenemos que adaptarnos a las exigencias de todos los sectores. Iniciado, como siempre, yo le agradezco la oportunidad de este enlace informativo, salvo que mi compañera Mónica Sánchez aquí le tenga otra pregunta. No, don Ramón, únicamente pues agradecerle que nos haya entablado esta comunicación con usted y por supuesto ofrecerle el espacio aquí de Canal 7. Usted dijo que quería venir a platicar con los nogalenses el día que ya fungiera como mandatario de aquí de Nogales. Bueno, pues las puertas de Canal 7 están abiertas. No, mi compromiso, acuérdense que hice un compromiso en vía de regreso y yo quiero que me permitan, me permitan seguir estando de cerca por conducto de ustedes y ahí estaré, y se los dije ya como presidente municipal, estaré en forma permanente siempre poniéndome al escrutinio, a la crítica, al apoyo, a la propuesta de los ciudadanos y si ustedes me permiten ahora voy a regresar con ustedes como presidente municipal con una gran abertura y un gran respeto a la crítica y a los buenos propósitos de la gente. Yo le agradecemos infinitamente, licenciado Ramón Guzmán Muñoz, pues ya esperar la constancia de mayoría para darle el tratamiento de alcalde electo. Licenciado, muchas gracias por esta oportunidad de platicar con nuestro teleauditorio. Muchas gracias, muy amable. Mónica, muchas gracias, mi vida. Muy buenos días. Buenos días, y bueno, pues ahí está, vamos a considerar pues ya como alcalde electo tener la oportunidad de platicar con él aquí en nuestros estudios. Así es, próximamente, pues esperemos nos acompañe aquí en el estudio de Canal 7 el señor Ramón Guzmán, alcalde electo para la gestión 2012-2015. Nos vamos después de esta información y de estos compromisos a otra de nuestras pausas comerciales. Le invito a que no le cambie, regresamos. Gracias.